Hola a todos, mi nombre es Raúl y les doy bienvenida a este video donde vamos a ver cómo corregir enlaces rotos utilizando una herramienta externa, una página que nos va a ayudar a ubicarlos de una forma mucho más rápida y sencilla. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas dentro de DavidVisa en cualquiera de sus planes, incluyendo el plan anual y el plan lifetime, que incluyen además de todo lo que incluye el plan mensual, incluyen pues todos los cursos que son casi 150, todas las licencias, más de 100 licencias, SAPs y kits que te permiten crear sitios rápidos de forma sencilla y rápida, ya que es un solo archivo que contiene tema, plugin si tú no es necesario para poder crear una web y que luego nada más tú lo modifiques después y después de tus necesidades, descarga de plugins y temas, acceso a la comunidad de Discord, soporte para dios prioritarios por si tienes alguna duda y también tiene la posibilidad de pagar a plazos, tanto en el anual lo puedes pagar a 3 y en el lifetime puedes pagarlo a 6. Si quieres más información puedes dar clic en los botones o mandarnos un mensaje de WhatsApp solicitándonos más información, ¿ok? Igual acá puedes ver aquí en mi cuenta, cuando ya estás suscrito dentro de la Bidivisa, en mi cuenta vas a tener el acceso a todo. Aquí puedes ver los cursos, por ejemplo puedo darle aquí en cursos y puedo ver el listado de cursos con todos los cursos que tengo, puedes filtrarlos aquí, buscarlos. Lo mismo ocurre con lo que serían las descargas, puedes ver las descargas, puedes ver sus apps y los kits desde aquí y puedes buscar aquí todas las licencias que tienes disponibles y solicitar que te las instale, ¿ok? Bueno, vamos entonces a comenzar. Entonces lo que yo necesito es, vamos a tener obviamente una web donde vamos a probar esto y tienes que agresar a esta URL que se llama brokenlinkcheck.com Esto me va a llevar directamente hacia esta herramienta que se llama Online Broken Link Checker y te permite comprobar enlaces rotos dentro de tu sitio web. Lo que necesitas nada más es tener tu sitio web y copiar tu URL. Te vienes para acá, la pegas aquí, pegas aquí el código de seguridad de acá y aquí hay varias opciones. Tienes la posibilidad de reportar solamente el enlace roto o tienes la posibilidad de reportar todas las ocurrencias del enlace roto. En mi caso, yo tengo un enlace roto aquí y el enlace roto se encuentra aquí donde dice servicios porque no está enlazado. Entonces, si yo le pongo abajo reportar todas las ocurrencias, me va a aparecer ese mismo enlace roto en todas estas páginas porque como está en el footer, aparece en todas las páginas. Pero si yo le pongo nada más reportar, reportar únicamente los que son distintos, entonces solamente me lo va a reportar una vez y no me va a llenar de tantos. Entonces ya dependerá de tú y cómo quieres utilizarlo. Voy a dar aquí donde dice en encontrar enlaces rotos. Va a empezar a escanear la web y me va a decir el resultado. Vamos a esperar a que termine de hacer la revisión y tengo este enlace roto que está aquí. Me dice que ha comprobado todas las páginas y solamente tengo este. Esta es mi web y este es mi enlace roto. Este es un enlace roto. Es este y aquí no me lleva a ningún lado. Es un texto que puse así nada más para que me dé un error. Aquí puedes ver que el error que está generando es la respuesta del servidor a este enlace roto es un error 404 porque es un enlace que no está encontrando. Entonces, aquí te dice el texto del enlace es este que se llama servicios. En mi caso yo ya sé dónde está, pero si tú no supieras dónde está todavía lo que puedes hacer es ir aquí para encontrarlo. La primera opción es URL. Eso te va a llevar directamente a la URL donde se encuentra que en este caso es la página principal. Ten en cuenta que, por ejemplo, esta opción te puede servir cuando uses la segunda opción que te permite ver todas las ocurrencias y puedes ir página por página. La segunda es te permite entrar aquí al CRC. Eso te permite entrar al código HTML del sitio. Entonces, aquí vas a poder ver todo el código HTML y ubicar este error. De hecho, aquí tienes también la opción del error 404. Estos son los posibles errores que te va a regresar. Puede ser un error 404 que si no encuentra, una respuesta del servidor errónea que es la 400, un nombre incorrecto para un hosting, una URL mal formada, un mal código, un enlace vacío, que el tiempo de respuesta pasó o la opción de reset. Aquí te voy diciendo que es cada uno de los errores que te puede regresar. Entonces, la clave aquí, te repito, es aquí puedes ver la página y acá puedes ver el código. Lo mejor aquí, esta es una opción en la que a partir del HTML tú puedes ir comprobando el error. Te lo suele marcar, te pueden marcar aquí una línea donde más o menos te ubiques en donde se encuentra. En mi caso, aquí me está diciendo, bueno, que es un elemento de lista de... Aquí está, es esta que está aquí, ¿ves? Es un... El texto se llama servicios. Servicios es un elemento de una lista de íconos de Elementor y el enlace es el que está, pues que no tiene nada. Ahorita no me está llevando a ningún lado. Entonces, esta es una opción de... Aquí es donde está el error, ¿no? Te lo va a marcar con este subrayado. Bueno, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, pues simplemente, en mi caso, ese error se encuentra acá, aquí. Entonces, lo que yo haría sería ir a editar. Vamos a editar lo que sería el footer. Y aquí vamos a seleccionar aquí servicios, servicios y aquí tenemos la URL que no está correcta. Entonces, esta vamos a ponerla correcta. Para que esté correcta, quiero que me lleve directamente a la página de servicios. Entonces, la voy a elegir aquí de forma dinámica. Aquí vamos a seleccionar servicios, actualizo, cierro. Y lo que podemos hacer aquí será, para poder comprobar esto, vamos a colocar otra vez la URL, darle aquí en actualizar. Y, bueno, otra vez hay que colocar aquí la URL. Otra vez hay que poner el código. Igual, puedes elegir solamente uno o en todos lados. Le damos en buscar. Y entonces, ahora sí, ya no debería de darme el error porque ya lo he corregido. ¿Ok? Entonces, es una herramienta muy interesante porque te permite ubicar en qué parte de tu web tienes enlaces vacíos y te da una referencia HTML de más o menos dónde está el problema. Vamos a esperar a que revise todas las páginas. Y puedes ver que ahora sí me dice que se han completado la revisión en todas las páginas del sitio y que no tengo ningún error. Así que puedes utilizar esta página para comprobar los enlaces rotos de tu sitio web. Quiero invitarte a que lees al video a me gusta, si es que te fue de utilidad, a que te suscribas al canal para que puedas ver otros videos como este. Y hay que activar las notificaciones para que yo te avise cuando publicamos nuevo contenido. Voy a dejar en la descripción del video el enlace a esta URL para que puedas acceder a ella y probarla. También te voy a dejar en la descripción el enlace para que te puedas suscribir a David Ibiza en cualquiera de sus planes. Muchas gracias por atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima. Antes de terminar, quiero invitarte a davidibiza.com a que te suscribas en nuestra academia en línea en donde vas a encontrar una amplia variedad de cursos y recursos sobre WordPress y marketing digital. Aquí tienes, por ejemplo, todas las categorías de cursos que tenemos disponibles para ti. Incluso puedes ir a la sección, ya que te hayas suscrito en la academia, puedes ir a la sección de mi cuenta. En cursos, por ejemplo, tú podrás ver el índice de cursos completo que tenemos. Incluso tienes aquí para categorías, para elegir de forma un poco más rápida. Y bueno, cada uno de los cursos, por ejemplo, tiene una ficha en la cual el curso viene un video de presentación, la descripción que vas a aprender y el índice para que tú puedas seguir en el orden que tú quieras. Además también de a quién va dirigido y los beneficios que tiene. Además de los cursos, también tienes acceso a lo que son las descargas. Las descargas son las descargas de plugins y temas. Aquí tienes las últimas. También puedes buscarlas aquí en este filtro para elegir categorías o puedes buscar la categoría que tú quieras, el plugin que tú quieras, por un criterio. Para cada ficha, bueno, cada descarga también tiene su ficha. Si das clic en una de ellas, podrás ver incluso el tutorial, si tenemos el tutorial correspondiente, para que puedas comprarlo o directamente para que lo puedas descargar. Y abajo viene los datos de su licencia. Además de las descargas, tendrás también acceso a lo que son los apps. Esto que vamos a ver a continuación es específicamente para aquellos casos en los que tienes plan anual o lifetime. Ahorita vamos a ver la cuestión de los planes. Pero bueno, ¿qué son los apps? Los apps te permiten, es un archivo que contiene tema, plugins y todo lo necesario para crear un sitio web de forma rápida. Básicamente un app, aquí tenemos algunos, ¿verdad? Incluso tenemos una nueva categoría que son kits de Elementor. Y entonces la idea de un app es muy sencilla. Tú con un app lo que haces es que, por ejemplo, si tú quieres hacer un sitio específico, por ejemplo aquí en una tienda de frutas y verduras, o una tienda de productos verdes, etcétera, puedes buscar el app. Cada app tiene lo que sería su video de instalación y configuración, una descripción, la imagen, una demo para que puedas ver cómo quedará el SAP una vez que lo instales y ya directamente la opción de descarga para que lo puedas descargar, así como tutoriales para complementar la información que vimos dentro de lo que es el SAP. Y también tienes acceso a licencias, bastantes licencias, más de 100 licencias las que tenemos ahorita. Aquí tienes muchas licencias que también tienes acceso a ellas para poder utilizar en tus proyectos. Además, claro, del soporte, si lo llegas a necesitar. Entonces, para que tengas acceso a todo lo que vimos anteriormente, puedes venir aquí a la parte que se llama los planes. Y como te comentaba, nuestro plan básico es el plan mensual donde pagas ahorita 15 euros al mes. Pero si tú te suscribes al plan anual o al plan Lifetime, tienes beneficios como, por ejemplo, además de que, por ejemplo, si te suscribes al plan anual, prácticamente te ahorras el pago de dos meses, tienes la ventaja de que tienes, además de los contenidos del plan mensual, tienes acceso a las licencias, las que vimos anteriormente. Son más de 100 licencias exclusivas únicamente para los usuarios del plan anual y plan Lifetime. También acceso a los kits y los apps que vimos anteriormente, que te permiten crear una web de forma rápida y sencilla. Acceso a la comunidad de Discord y soporte prioritario. Y lo mismo en el plan Lifetime, si puedes pagar una sola vez, tienes acceso también a lo mismo. Las licencias, también los apps, la comunidad de Discord y algunos beneficios adicionales. Como ventaja adicional, puedes pagar tanto el anual como el Lifetime en plazos, dando clic directamente aquí en pagar a plazos. Aquí viene toda la información. O directamente, simplemente, dando clic en el botón de WhatsApp y ahí nos escribes y nos dices que quieres más información al respecto. De hecho, aquí mismo en el botón de WhatsApp puedes escribirnos no solamente para decirnos que quieres adquirir el plan anual o Lifetime, sino para preguntarnos cualquier cosa. Desde aquí puedes escribirnos y te responderemos a la brevedad. Bien, entonces, de esta forma, ahora sí me despido. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima. Gracias por ver el video.